¡Suscríbete al canal! ¡Qué rica tarde y qué bonito acordarse del amor, de los corazones rotos, de que hay esperanza y de que uno puede... ¡Muy bien! Me encantan las palabras apositivas. ¡Con mucho amor esta canción! ¡Bebé, perdón! ¿Por qué le estás diciendo perdón a esta persona? ¿Le hiciste daño, Talía? ¡Yes! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bebé, perdón! ¡Si te hago creer que no importa lo que me dices! ¡Pero yo pensé que había sanado cicatrices! ¡No fue tu culpa! ¡Yo no elijo a quién querer! ¡Pero es normal porque no es el primero que me ilusiona! ¡Me encanta! ¡Por entregarte todo! ¡Aquí te doy la cara! ¡Y eso tú lo sabes! ¡Pero hablando claro! ¡Yo no estoy para nada! ¡Me encanta la actitud! Este pan ahí. ¡Y eso tú me hacías sentir diferente! ¡Todo especial! ¡Algo que se siente! ¡Y ese buen ritmo! ¡Buenos días! ¡Aww! ¡No, soy un ambiente! ¡Un poco loca! ¡Pero contigo me arrieto! ¡No, soy tu culpa! ¡Sinseguridades! ¡Oh, es mi culpa que no sepa expresarme! ¡Cuando tú quieras! ¡Puedes llamarme! ¡Estoy medio triste! ¡Ey! ¡Oh! oh oh sé que tú me vas a pensar pero espero que encuentres a alguien mejor y todo el mar de besos me puedo ver tú bien me dijiste no involucres corazón sé que tú me vas a extrañar cuando estés solo ya que no es como yo y todo el mar de besos no te puedo dar tú bien me dijiste no involucres corazón oh está dejándolo ir oh porque siente que no se puede comer ese cabello ok sé que voy últimamente muchos de estos cantantes que me encantan de méxico están haciendo regional mexicano mexicano regional y yo vivo por ello de verdad o sea este me acabo obviamente de ver el álbum de becky g que pero aquí también talía que ella y demás me gustó porque también siento que no es un tema que siempre como de temas de desamor obviamente pero me parece que este tema de dejar a alguien libre porque sientes que no puedes dar todo de ti porque todavía no estás listo para para probar nada porque todavía te duele lo que lo que viviste en la relación anterior o cosas así o sea sientes que no vas a ser la mejor persona para 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 la otra persona entonces como que lo dejas ir no este bebé perdón pero no hay entonces pero también es como que le deseas lo mejor porque al final le dijo o sea como que vas a estar con alguien que es mejor que yo no claro bueno no mentira no dice que es mejor que yo porque dice te vas a acordar de mí porque bueno como no pero pero yo sí creo que en la canción exacto le desea como que lo mejor y que encuentre a otra persona porque ella no está como que preparada para dar todo de sí para la relación pero bella me gustó también lo lo sencillo que fue del vídeo porque se sentía como que bastante sereno en sí los colores o sea como como era todo como va bien cálido este me parece que va bien con la también con el tema de la canción porque siento que exacto que la canción en sí la ley es como que medio cálida en eso de que de que les no sea perdón te estoy haciendo daño pero no no lo estoy haciendo a propósito pues quiero que te vaya bien y bueno talía como siempre espectáculo pero bueno chicos esta fue mi reacción a la nueva canción de talía bebé perdón espero que les haya gustado déjenme saber en los comentarios a ustedes qué les pareció la canción y el vídeo oficial también pueden encontrar en todas las redes y nos vemos la próxima chao